Como ya te comenté, el delantero juvenil con raíces ecuatorianas Jeremy Arevalo hizo su debut profesional este fin de semana con el Racing de Santander y aprovechando la oportunidad en este vídeo vamos a analizar sus características y mejores jugadas en el cotejo que disputó ante el Alaves de la Primera División del Fútbol Español. Fue al minuto 82 de la fecha 1 de la Liga Hypermotion cuando Jeremy Alberto Arevalo hizo su debut como profesional ante el Eibar en la Segunda División Española pero con tan solo 10 minutos en cancha no podíamos analizarlo entonces nos dimos a la tarea de buscar un partido contra un equipo profesional y fue en la pretemporada cuando Jeremy disputó 45 minutos ante el Alaves club que estará disputando la Liga EA Sports, la Primera División del Fútbol Español y aquí vamos con el análisis y mejores jugadas de este futbolista con sangre ecuatoriana nacido en Santander, España. Arevalo Mera demuestra tener una potente pierna zurda la capacidad de regate tanto dentro como fuera del área que no teme salir de la misma para poder pivotear y jugar de primera con sus mediocampistas sentido de solidaridad está en él baja a defender y a pelear balones detrás de la mitad de la cancha lo cual es un plus para cualquier delantero del fútbol moderno no rehuye a disputar balones divididos y muchas veces gracias a su habilidad logra salir con la falta a favor su calidad técnica es indiscutible si a esto le sumamos que mide 1,80m y tiene tan solo 18 años estamos ante una de las futuras joyas del fútbol español y por qué no del fútbol ecuatoriano también cabe mencionar que Jeremy fue parte del primer equipo toda la pretemporada por lo que llegó a ser su debut profesional y que ha formado parte de la selección sub 18 española con la cual además de haber visto minutos ya logró su primer gol con la camiseta de la roja sin duda un futbolista que tiene gol presencia física, calidad y gran remate de pierna zurda contame crees que este crack deba recibir a una oportunidad con la tri o que se quede a jugar con la roja en España dejame tu comentario y charlamos si sabes de algún otro jugador con doble nacionalidad o crees que debamos hablar de algún futbolista en específico dejamelo acá en los comentarios nos vemos en el próximo video te mando un abrazo enorme de gol no she her no 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 no